Yo ya tuviera mi carrito. Tenemos que hacer eso, que a veces tiktok no se va a pulir. No, todo comienza. Oye, pensándolo bien, sí tengo un perfil, pero se va el esquema que viene. Ah, ya, está unido. Sí. Ya, pues vamos, no le podemos hacer que ponga el pan. Bueno. Mira cuánto ha hecho la cubana, cuánto la cubana. ¿Tú escuchaste anoche? Ya, no, a ti no te he hecho el hombre, ya no está bien. Real, ¿tú? ¿Tú me hicieron el padre? ¿Tú? ¿Tú me hicieron? Real, pero en fe. No te he hecho. Sí, me hicieron bijaters. ¿Tú me hicieron la gun? No te he hecho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes ver? Gracias. 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 Gracias.